Contingencia. Conversación. Opinión. Actualidad. Aquí comienza Perfiles Ciudadanos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos como cada semana a Perfiles Ciudadanos. Un espacio de conversación a través de CNC, Canal de Noticias Colchagua. Antes de partir, por supuesto, con el programa en el día de hoy, quiero saludar a toda la gente que nos acompaña y saludar sobre todas las cosas a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Agradecer los comentarios y, por supuesto, el apoyo. Durante las últimas semanas hemos tenido diversos entrevistados de diversa índole, entrevistados del área social, como fue el caso de la semana pasada, junto al director del Centro de Rehabilitación UNE. Y también hemos tenido a nuestros concejales, amigos, candidatos también para lo que van a ser estas municipales 2016. Diferentes autoridades han dado vida a lo que es este espacio de Perfiles Ciudadanos. Y el entrevistado de hoy, estoy muy contenta de poder estar conversando con él, porque sin duda representa un área muy importante para toda nuestra sociedad. Quiero saludar de inmediato al director regional de FOSIS, que nos acompaña a Felipe Osorio Berríos. ¿Cómo está, director? Muy bienvenido a nuestro canal y a nuestro programa. Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También muy agradecido de la invitación, muy contento de estar acá compartiendo contigo en estos estudios de televisión. Nosotros tenemos acá este espacio que es principalmente de conversación, donde analizamos un poquito la actualidad política, pero también tratamos de educar a través de este espacio, a través de los diferentes organismos y estamentos que existen. En el caso suyo representa una cartera muy importante como es FOSIS. Para la gente que está en nuestra sintonía, para la gente que nos está viendo a esta hora, es importante partir un poco explicando qué es FOSIS. Bueno, ¿qué es el FOSIS? Un servicio público, ¿verdad? Que estamos alojados, como se dice, dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Un servicio que partió en los años 90. Acabamos de cumplir 25 años como institución, como servicio. Estuvimos ahí con una agenda bastante amplia, digamos, también conmemorando este acontecimiento tan importante porque el FOSIS surge junto con la recuperación de la democracia. Como un servicio que viene, de alguna forma, también a llenar algunos vacíos que fueron quedando en cierto producto, digamos, de la propia dictadura. Y que tiene que ver con la política social, justamente, que no favorecía principalmente a los sectores más pobres. Por tanto, el FOSIS se crea como un servicio, ¿no es cierto?, que es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que busca, ¿verdad?, busca justamente, ¿no es cierto?, llenar esos espacios para resolver los temas de pobreza, ¿no es cierto?, y de vulnerabilidad. Hoy día tenemos una misión también bien definida, muy nítida, que nos coloca un desafío bien interesante, bien importante, ¿no es cierto?, también, y que tiene que ver con liderar estrategias para la superación de la pobreza y la vulnerabilidad. Ya ese título es un título bien, no es menor, digamos, porque liderar estrategias significa también atender, digamos, lo que significa, ¿no es cierto?, el concepto de liderazgo. Por tanto, nuestros esfuerzos están en función de eso, ¿no es verdad?, de generar justamente las estrategias necesarias, pertinentes, adecuadas, que sean, además, coherentes también, ¿no es cierto?, con el territorio regional, con cada una de las comunas, ¿no es cierto?, de la región, y que de alguna forma también nuestra estrategia permita, ¿no es cierto?, trabajar en tres elementos fundamentalmente, con personas, ¿no es verdad?, con familias y con las comunidades. Esos son nuestros tres ámbitos, digamos, de acción, y trabajamos con dos elementos que para nosotros son fundamentales también. Uno, que tiene que ver con la innovación en lo social, que significa eso, que es justamente cómo vamos ajustando nuestra intervención en esto para que sean cada más pertinentes, más adecuadas, y con eso, por supuesto, garantizar lo que buscamos, que son resultados, ¿verdad?, y que en la práctica tiene que ver con que las personas vivan mejor, tengan mejores niveles de bienestar, y, por supuesto, salgan de la condición de pobreza en la que se encuentren, y aquellos que han salido, porque hay que entender también que muchas veces las personas salen de esa condición de pobreza, pero también quedan en una situación de bastante fragilidad, por decirlo así. Y, por tanto, también tenemos que, hoy día, generar también políticas, ¿no es cierto?, que contribuyan a que las personas que están saliendo de la pobreza, ¿verdad?, no vuelvan a esta condición, no decaigan. Entonces, eso es un desafío también que tenemos hoy día, como Estado y como gobierno también, de mirar a estos segmentos de la población y ver cómo también generamos estrategias ahí. Y lo último, y lo de segunda, el segundo enfoque tiene que ver con la participación, Alejandra, que para nosotros también es fundamental, cómo las personas, los ciudadanos, ¿verdad?, se hacen parte, ¿no es cierto?, no solamente como beneficiarios pasivos, sino que más bien como sujetos activos de las políticas públicas, y eso tiene que ver también con un componente para nosotros fundamental, lo incorporamos como un elemento transversal en toda nuestra gestión, que tiene que ver con la participación ciudadana, como un elemento que también contribuye y ayuda a mejorar, por supuesto, nuestras propias acciones. Bueno, hay varios temas ahí que vamos a ir abordando. Ustedes forman parte de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, ¿y qué otro organismo también forma parte de lo que es o funciona a través de este ministerio? Bueno, son varios los servicios que están vinculados al Ministerio de Desarrollo Social. En la región son cuatro, que es el CENADIS, que trabaja con todo lo que es temática de discapacidad, CENAMA, que es todo lo que tiene que ver con políticas hacia el adulto mayor, está LINCO, que trabaja en todo lo que es políticas de juventud, y también hay otro servicio que no está en la región, tiene una expresión más bien macro-zonal, que es la CONADI, que trabaja todo lo que tiene que ver con temas étnicos, o indígenas en este caso, ¿verdad? Y bueno, y FOSIS. Y están ustedes como FOSIS. Ustedes, el apoyo que entregan, tanto a las comunidades, como a las familias, como a las personas, se hace a través de qué? De incentivos económicos, de capacitaciones. ¿Cómo es el mecanismo para trabajar con FOSIS? Bueno, hay varios mecanismos, diversas formas que nos permiten llegar a las personas, sin embargo, nosotros entregamos servicios, principalmente servicios, ¿verdad? que están orientados fundamentalmente a una cuestión que es central también, que tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Hay un enfoque también que nosotros incorporamos en todo lo que tiene que ver con nuestro quehacer, que tiene que ver con este enfoque, que entendemos que las personas tienen capacidades, y que esas capacidades hay que explotarlas, por decirlo, o sea, hay que desarrollarlas, ¿no es cierto?, en su máximo potencial. Por tanto, lo que nosotros entregamos son servicios que proponen la capacidad, ¿no es cierto?, de las primeras personas para poder, para que las personas también se hagan parte de sus propios procesos de desarrollo, ¿no es cierto?, y que de esa manera, ¿no es cierto?, en la medida que las personas adquieren, ¿no es cierto?, o desarrollen capacidad, adquieren destreza, nuevas habilidades, ¿no es cierto?, nuevas competencias, también tendrán mejores posibilidades, digamos, para salir adelante. Esos son los ámbitos que te mencionaba. Una comunidad, ¿verdad?, que adquiere mayores herramientas, habilidades, para apropiarse de sus propios procesos de desarrollo, ¿no es cierto?, y atender aquellos temas que para ellos son importantes, ¿verdad?, como comunidad, probablemente van a tener mayores posibilidades también de ir avanzando en sus procesos de desarrollo, ir creciendo como comunidad, ¿no es cierto?, fortaleciendo sus lazos, los vínculos, fortaleciendo los tejidos sociales, la organización comunitaria, y de esa manera, por supuesto, van a ser una comunidad menos vulnerable. Una comunidad vulnerable, podríamos calificarla, cuando el tejido social está debilitado, cuando las organizaciones sociales están dispersas, ¿verdad?, cuando no hay vínculo entre las personas, entre los vecinos, o los vínculos son muy débiles, cuando los servicios también no llegan a esa comunidad, producto de que no hay una relación, en términos de diálogo, ¿no es cierto?, de esa comunidad con las autoridades locales, provinciales o regionales, por tanto, esa comunidad está más expuesta, por decirlo así, ¿no?, está más frágil y está más también vulnerable, y por tanto, para que una comunidad sea menos vulnerable, entonces hay que entregarle herramientas, ¿no?, hay que generar procesos de acompañamiento con ellos también, de tal manera que esa comunidad pueda ir fortaleciéndose, ¿verdad?, progresivamente, y que en algún minuto esté mucho más firme, por decirlo así, para que ellos, ¿no es cierto?, de manera autónoma, que también es otro concepto que también para nosotros es muy importante, el concepto de la autonomía, puedan, ¿no es cierto?, hacerse cargo, ¿no es cierto?, de sus propios procesos, de sus proyectos, de sus metas, sueños, objetivos, etcétera, etcétera. Director, ¿y los requisitos para poder trabajar con FOSI?, porque me imagino que no cualquier persona puede acceder a todos los beneficios que ustedes como FOSI entera. Claro, bueno, ahí nos tocamos con un tema que es una máxima, digamos, en el ámbito de lo público, que tiene que ver que las demandas siempre son bastante más amplias y siempre los recursos son limitados, por tanto, nosotros tenemos que ahí apelarnos, ¿cierto?, a criterios de focalización. Perfecto, porque en el área social siempre los recursos son escasos. Por cierto, sin duda, y siempre queremos también nosotros como servicios tener más recursos para podernos identificar más servicios y, por supuesto, llegar a más personas. En eso hemos estado trabajando permanentemente, nosotros tenemos un área de apalancamiento de recursos también, de hecho, mañana tenemos una jornada bien interesante con el mundo privado, ¿no es cierto?, para ver cómo también los privados, en este caso, se transforman en aliados, en actores, ¿no es cierto?, también que pueden hacer un aporte importante, digamos, a la temática de la superación de la pobreza en nuestra región y en las comunes. Entonces, ¿cómo acceden, no es cierto?, las personas a los programas? Bueno, de distintas maneras, hay programas que son postulables, ¿no es cierto?, otros que nosotros focalizamos de acuerdo a determinados criterios. Y que ustedes buscan a las personas. Claro, nosotros buscamos a las personas, de acuerdo a determinados criterios, por supuesto, siempre mirando, ¿no es cierto?, a aquellas personas que más lo requieran. Y eso de las personas que más lo requieren, que más lo necesitan, ¿se ve a través de qué registros hoy en día? ¿Cómo ustedes lo logran saber? Bueno, hoy día, ¿no es cierto?, lo que tenemos como registro objetivo, ¿no es cierto?, para poder calificar a una persona que está en una condición de pobreza o de vulnerabilidad, tiene que ver con lo que ya reemplazó, ¿no es cierto?, las fichas de protección social que es el registro social de hogares. Ya, que esta nueva modalidad que está un poco... La nueva modalidad que determina, ¿no es cierto?, bueno, siete tramos, en términos de cuál es la situación, en este caso, de la persona y su grupo familiar. Y a partir de eso, nosotros podemos también ir distinguiendo, digamos nosotros. El Estado tiene que tener, ¿no es cierto?, instrumentos de focalización que nos permitan llegar a aquellas personas que efectivamente lo requieran más. O sea, siempre va a haber una discusión ahí, Alejandro, en torno a eso, en torno a los instrumentos, si es más pertinente, más adecuado. Pero me imagino que ahí también el apoyo a los municipios es clave e importante, porque son quienes están también en contacto día a día con las personas y quienes tienen un poco este nexo más directo. Así es. Bueno, para nosotros el trabajo en el municipio es fundamental. Es decir, nosotros no podemos generar una política pública sin considerar, ¿no es cierto?, el espacio local como el espacio privilegiado para poder desarrollar toda esta política pública. Y ahí, por supuesto, que tenemos una relación permanente, continua, de mucha colaboración y de apoyo. Y también de, yo diría, de colaboración desde el punto de vista también, no solo de colocar programas, que es un elemento también que para nosotros es importante, sino que también de fortalecimiento institucional. Es decir, como los municipios, también nosotros, vamos traspasando metodologías, ¿no es cierto?, de trabajo. También vamos traspasando capacidades de manera que los municipios tengan mejor posibilidad de abordaje, digamos, de los temas de pobreza. Ese es un elemento también que para nosotros es bien importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué requisito, es muy amplia la pregunta, porque ustedes siempre son distintos los mecanismos, dependiendo de lo que estén en ese minuto trabajando. Claro, lo que pasa es que nuestra batería de programas, ¿no es cierto?, es bien amplia, como lo mencionabas. Trabajamos con personas, ¿no es cierto?, con las familias y con las comunidades. Entonces, en cada uno de esos ámbitos tenemos programas. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos así, para contárselo de manera resumida, lo que nosotros llamamos la oferta regular del FOSI, digamos, que está vinculada a qué, a los programas de emprendimiento, para los pequeños emprendedores, ¿no es cierto?, microempresarios, donde ahí ya cerramos el proceso de postulación que concluye el 29 de abril, ¿verdad?, donde hacemos un llamado abierto a la comunidad para que pueda postular. Eso lo hacemos a través de los municipios, de las gobernaciones, del mismo FOSI, ¿verdad?, postularon 4.000 personas a todo esto, es un número bastante importante en la región. Sin duda, digamos, que no tenemos la capacidad para atender esa demanda completa, el 100%, por tanto, ahí tenemos que hacer procesos de selección para finalmente llegar, ¿no es cierto?, a una cantidad de personas que sí, efectivamente, tenemos la capacidad, digamos, de atención. Justamente es ahí donde tenemos el mayor desafío respecto del tema que te comentaba recién, que es apalancar recursos para poder cerrar esa brecha. Nosotros lo que constatamos es que tenemos efectivamente una demanda importante de gente que busca una oportunidad a través del emprendimiento, de la iniciativa, en este caso, independiente, pero también tenemos que ver cómo, ¿no es cierto?, vamos gestionando recursos nuevos para que esa brecha que hoy día tenemos se vaya acortando cada vez más. Perfecto, junto a Felipe Osorio de Ríos estamos hoy viviendo lo que es este perfil ciudadano, hacemos una pausa, saludamos a nuestros auspiciadores y ya estamos de regreso junto al director regional de FOSIS, hoy en nuestro espacio. ¡Gracias! 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 Supermercado es la fama, para estos meses de invierno, un auto mensual de regalo para sus clientes. Todas las boletas participan, entre más compre, más posibilidades de ganar, además de ofertas sobre productos de calidad y marcas conocidas. Leche condensada Nestlé, 397 gramos, 699 pesos. Cereal Chocapin Nestlé, 250 gramos, 998 pesos. Sopas y cremas Maggi, variedades a solo 3 por 1.000 pesos. Nescafé Tradición, 170 gramos en tarro, 2.998 pesos. Leche entera Nido, 1.600 gramos en tarro, 6.998 pesos. Además, un sinnúmero de ofertas en cada uno de nuestros locales. Supermercados Lefaba, le conviene en Santa Cruz, San Vicente, Curicó, Constitución y Talcahuano. Ofertas válidas hasta el 14 de mayo del 2016 o hasta agotar stock. Sorteo auto, cero kilómetro, válido solo para supermercados La Fama Santa Cruz. El más completo stock de productos para tus animales y mascotas lo podrás encontrar en Veterinaria Carranza. Productos veterinarios para todos tus animales. Atendido por profesionales en constante perfeccionamiento. Servicio clínico. Líderes en tecnología de la zona. Cirugía especializada. Peluquería canina profesional. Clínica veterinaria Carranza. Más de 50 años al servicio de sus animales. Rafael Casanova, 235. Local A, en Santa Cruz. Ven a conocer nuestro nuevo servicio automotriz en Santa Cruz. Cambio a aceite, balanceo, alineación, escáner, análisis de gases, neumáticos, baterías, mecánica en general. Porque somos un nuevo concepto para el cuidado de su vehículo. Encuéntranos en Avenida Errazuriz 971, a un costado del Hospital de Santa Cruz. Lo esperamos con una cálida y grata atención, junto con los mejores precios de la zona. Conózcanos, cotice y compare. Grupo de empresas Green Garden, creciendo para usted. Restaurante Mallorca, un lugar ideal para disfrutar de exquisitos almuerzos. Cada día te ofrece diversas alternativas en colaciones. A muy buen precio, puedes disfrutar de ensaladas, plato de fondo, jugo y postre. Un lugar agradable, a una cuadra de la Plaza de Armas de Santa Cruz. Restaurante Mallorca, Días Pesuaín 141, Fono 82-3827. Ya, estamos de regreso luego de saludar a nuestros auspiciadores en perfiles ciudadanos. Hoy estamos junto al director regional de FOSIS, estamos junto a Felipe Osorio Berríos. Yo, lo decía antes de partir al aire, pero desde hace muchísimo tiempo conocíamos la figura de Felipe Osorio. Yo sé que mucha gente que lo está viendo también, de cierto modo, trabajó, tuvo algún vínculo acá en lo que es la provincia de Colchagua. ¿Cuánto tiempo trabajando en lo que es el servicio público? O sea, de siempre, de toda la vida, desde que salí de la universidad, estoy trabajando en lo público. ¿Qué estudió? Yo soy trabajador social de profesión. O sea, conoce muy bien lo que es este rubro del área social. Sí, ya llevo hartos años de carrete en el tema, por tanto, puedo decir que tengo, hay harta experiencia acumulada. Por cierto, que no creo que me lo sé todo. Siempre uno está aprendiendo. Por supuesto que desde las experiencias que se están desarrollando hoy día, el FOSIS es una tremenda escuela por lo demás. Yo se lo digo no solamente, o sea, se lo digo a mi equipo también, ¿no es cierto? Que aprovechen esta oportunidad porque de verdad que siento que trabajar, para quien estamos lo social, ¿verdad? Trabajar en el FOSIS siento que es un espacio privilegiado. Privilegiado desde el punto de vista, digamos, de cómo una persona puede, ¿no es cierto?, reconocer ese espacio como una verdadera escuela de formación, digamos, para trabajar en políticas públicas vinculadas con temáticas de pobreza. Por lo tanto, cualquier trabajador social que trabaje en el FOSIS debería sentirse más que contento, más que orgulloso, más que satisfecho y, por supuesto, entregando el mil por ciento, porque eso sí que nosotros somos, y yo en la particular, somos muy exigentes respecto de eso, porque entendemos que el servicio público, que como ya te decía, entrega servicios, tiene que ser entrega de servicios, no cualquier servicio. Porque entregamos servicios, pero también entregamos servicios, no cualquier persona. Entregamos servicios a personas que son vulnerables, personas que viven en la pobreza. Entonces, personas que tienen desesperanza, que tienen ya, que muchas veces han vivido situaciones muy complejas. Es un trabajo muy, muy... Por tanto, nosotros tenemos la obligación, sin duda, y una cosa también muy ética, también hay muy que raya en lo ético, en lo moral, ¿no es cierto? Bueno, eso cruza toda la institucionalidad pública, pero particularmente yo creo que en ese servicio también se incorpora este elemento de generar un vínculo de trabajo con la persona, basada en la dignidad, en sus derechos, ¿verdad?, en su condición de persona, como ya te decía, con derechos, en un trato, que debe ser un trato, por supuesto, digamos, que basado en esos criterios. Y, como ya te decía, lo más importante, entregando servicios que sean servicios de calidad. Y en este sentido también es importante contar un poquito la trayectoria, porque a través de FOSI, durante solamente este periodo, la presidenta Bachelet, anteriormente, ¿no? Estuve vinculado al FOSI a partir de programas que ejecuté con ellos, ¿no es cierto? Bueno, siempre miré al FOSI también como un servicio que era un servicio importante, ¿no es cierto? Muy dinámico por lo demás, en términos de su accionar. Y yo, de verdad, que me siento muy honrado, digamos, de estar en este espacio hoy día. Y anteriormente fue director, pero también... Mira, yo he pasado por el ámbito de lo local y lo regional, fundamentalmente. Yo debo decir que tengo experiencias muy interesantes, porque yo soy, mira, yo soy de la región, soy de... tengo arraigo con dos comunas principalmente, con Granero, que es mi comuna de origen, donde además también trabajé en la municipalidad de Granero durante cinco años, a los inicios de mi formación, lo que también es un plus bien interesante, porque fíjate que trabajar y vivir en tu comuna también te da, digamos, como una... te da la posibilidad de contribuir al lugar que te vio crecer, ¿no es cierto?, que te vio desarrollar, yo creo que también hay un tema ahí que tiene que ver cómo la gente que ya está formándose también, de alguna forma, vuelve en algún momento a su comuna a entregarnos esto, lo que de alguna manera aprendió y a devolver también a la comunidad. Y que ese es el ideal. Ese es un elemento muy importante en el punto de vista del desarrollo local, es un tema interesante que hay que mirar también ahí. Bueno, después de mi experiencia en Granero, efectivamente trabajé durante un buen tiempo, a debo reconocer ahí que fue un tiempo bien extenso, ocho años en lo que fue en ese tiempo el CONACE, ¿verdad? También viví un periodo bien intenso, porque era un servicio que estaba en un proceso de reformulación importante, de crecimiento, de consolidación institucional, que fue el CONACE, que era el Senda, ¿verdad? Donde desarrollamos un trabajo muy importante, siendo un servicio pequeño, yo diría que fue un servicio que efectivamente tuvo una presencia muy importante también en la región, en el ámbito, digamos, de la gestión pública, y en el ámbito también de la gestión también social, de difusión de los programas, el trabajo con las comunidades, hicimos una buena labor también en ese programa, ahí estuve ocho años, ahí estuvimos primero vinculados con el gobierno del presidente Lago, ¿no es cierto? Y luego, claro, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, un currículum bastante amplio, y tenemos sí un director bien joven, me sorprende tantos años, yo pensé que eran periodos mucho más cortos de tiempo, o sea, engaña a su figura directora, yo lo veo más joven, pero hay mucho tiempo de trabajo. Volviendo un poco a lo que señalamos en el primer bloque, y a este trabajo con el FOSIS, en el último tiempo hemos visto también un gran trabajo en lo que es nuestra provincia de Colchagua, que a nosotros nos interesa bastante por el alcance que tenemos acá, y la gran sintonía de nuestras comunas vecinas a Santa Cruz. Se ha hecho un gran trabajo, hemos participado de actividades con mujeres, y una actividad que quiero también comentar porque fue bastante simbólica, muy especial, y tuvimos muy buena aceptación a través de las redes sociales. Aprovecho también de saludar, porque fíjese usted que los internos del centro penitenciario de nuestra ciudad de Santa Cruz nos pueden ver, y yo los voy a aprovechar de saludar con muchísimo cariño, porque tuvimos la oportunidad de estar hace algunos días ahí, y fíjese usted que días anteriores a acompañarlo a esta ceremonia de la cual vamos a hablar, tuvimos la oportunidad de recorrer un poco las dependencias, y hay un grupo de internos que tiene la suerte de poder tener televisor, y de ver los canales locales, así que les aprovechamos de enviar un fuerte abrazo, mucho cariño, mucho ánimo, y me sorprendió bastante porque estaban muy atentos, y conocían muy bien lo que estaba sucediendo acá con nuestros espacios locales. Así que un fuerte abrazo a quienes están privados de libertad, principalmente en el centro penitenciario de nuestra ciudad de Santa Cruz, donde estuvimos hace poquito, director, acompañándole a usted y a las autoridades que estuvieron presentes, a la gobernadora, al diputado Barros también, estuvimos participando de una actividad de certificación. Cuéntenos un poco cómo se desarrolla este tipo de actividades, también no tan solo en Santa Cruz, sino que en la región en general, que van apuntados a un segmento también muy especial de nuestra sociedad. Sí, mira, claro, lo que pasa ahí es que nosotros tenemos que también identificar lo que nosotros llamamos grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. De la población en general, hay grupos que les cuesta más, les cuesta más acceder a los servicios por determinadas condiciones, que nos da la vida en términos de lo personal, el contexto social, sus historias personales, en fin. Entonces, bueno, ¿a qué miramos ahí, con mayor atención? Miramos, de manera bien, con alta atención, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, no interesan, por cierto. Ahora, si son mujeres en situación de discapacidad, nos va a interesar aún más. Si son mujeres jefas de hogar y discapacidad, por cierto, nos va a interesar más. Entonces, siempre tenemos que estar mirando, haciendo estos cruces como de variables, por decirlo de alguna forma, que nos llevan, ¿no es cierto?, a mirar cuáles son aquellos grupos que hoy día están en situación de mayor vulnerabilidad. Sabemos, por supuesto, digamos que las personas que están privadas de libertad, obviamente, por un componente social, ¿no es cierto?, muchas veces que también tiene que ver con estigmatización, con prejuicio, ¿verdad? Sabemos que a la población penal o privada de libertad, también es una población que está, digamos, en una condición de mayor fragilidad, como también le llamamos. Entonces, también tenemos que tender manos ahí, para que tengan mejores posibilidades de reinserción, de rehabilitación, lo que tú me señalabas el otro día muy bien, de rehabilitación, de reinserción, ¿no es cierto?, de que puedan vivir, ¿no es cierto?, este proceso de condena, pero también como un proceso de condena que les permita también adquirir, ¿no es cierto?, herramientas, que les permita desarrollar, ¿no es cierto?, capacidades para que puedan luego, ¿no es cierto?, y no solamente afuera, sino también adentro, porque ahí ya están desarrollando una actividad que les permite también generar ingresos, digamos, recursos, que es lo que un poco también conversamos hace pocos días atrás, una vez que visitamos la cárcel, ¿verdad? Y escuchábamos un poco el testimonio, precisamente, de uno de los internos que representaba a este grupo, sí, sí, a Jonathan, que bien nos transmitió a todos los que estábamos presentes, lo que para ellos significaba este tipo de apoyo. O sea, yo creo que es fundamental, en eso nosotros nos sentimos muy conformes también de colaborar con la gendarmería, con la defensoría, que tenemos ahí una mesa de trabajo instalada, y de poder llegar también a estas poblaciones, muchas veces olvidadas, también hay que decir, un poco replegadas, ¿no es cierto?, muchas veces anónimas, que pocos los ven. Bueno, nosotros como FOSI entendemos que ahí tenemos una misión también con ello, y de hecho, bueno, desde que estamos en el gobierno, hemos tenido programas y proyectos, digamos, orientados, no solamente a la población penal de acá de la comuna de Santa Cruz, sino que también hemos trabajado con la población de Rengo, hemos hecho algunas cosas con Rancagua, con los jóvenes en Graneros también, ¿verdad?, pero para nosotros la población que hoy día está privada de libertad es una población de interés, y que entendemos con la que tenemos que trabajar. A propósito de eso, Alejandro, te quería comentar que esa iniciativa responde a un fondo, que es muy bonito, ¿no es cierto?, que yo aprendo en comunidad, que estamos próximos a lanzar. Yo quiero aprovechar acá también las cámaras y este espacio para informarlo, que en una semana más, hoy día es jueves, ¿verdad?, bueno, vamos a lanzar este fondo, por supuesto, que te vamos a informar a ti para que lo puedas hacer del medio, ¿verdad? Este fondo lo que busca fundamentalmente es trabajar los temas de emprendimiento, pero desde la lógica más colectiva, no desde la lógica individual, ¿ya? Entonces buscamos aquí grupos de personas que se han organizado, se han juntado para desarrollar una iniciativa productiva en común, ¿ah? Y esos grupos esperamos que nos presenten propuestas, nosotros por supuesto las vamos a evaluar, las vamos a mirar, y finalmente también, como lo hemos venido diciendo nosotros en toda la entrevista, a partir de los recursos disponibles, vamos a seleccionar aquellas mejores propuestas para que puedan ser adjudicadas y por supuesto implementadas. Ahí tenemos iniciativas muy interesantes como la que estuvimos mirando el otro día con los internos de acá del recinto de Santa Cruz, y también tenemos un montón de otras iniciativas que están dispersas, digamos, o más bien en ejecución en toda la región. En toda la región. Bueno, y también en director, no tan solo fue esta la actividad en la cual estuvimos participando, sino que Palmilla como escenario para diferentes mujeres de Colchagua también fue, y es así como a través del programa Más Capaz, se estuvo certificando a muchas mujeres desde San Fernando, acá cubriendo todo lo que es la provincia, y escuchamos los testimonios, los vimos a través del noticiero de nuestro canal, testimonios de mujeres que agradecían muchísimo esta posibilidad a través de FOSI, porque ellas contaban su experiencia, contaban cómo a ellas les había servido este apoyo entregado. Así es, bueno, es un programa para nosotros muy, muy relevante, es una oportunidad que también tuvimos como servicio, digamos, y que la cogimos, por supuesto, con todo el compromiso que nos caracteriza de manera permanente. Esto responde a un convenio con CENSE, este es un mandato también presidencial que, bueno, que se le entrega principalmente al CENSE, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la formación, la capacitación de una cantidad importante de personas en dos ámbitos, en oficios, ¿no es cierto?, que es lo que hace el CENSE de manera regular, y también formación y capacitación en materia de emprendimiento, y ahí el CENSE delega, ¿no es cierto?, en algunos servicios, en la ejecución del programa. Uno de ellos somos nosotros, el FOINDAP. ¿Y estas mujeres, las cuales fueron certificadas en esta oportunidad, ¿en qué periodo estuvieron ellas trabajando junto a FOSIS? Mira, estuvieron los últimos tres o cuatro meses de este año, ¿verdad?, trabajando con nosotros, fue un programa bien intenso. ¿Y durante el año se van a abrir también posibilidades? Esperamos que sí, porque nosotros lo que queremos es que este convenio, ojalá, ¿no es cierto?, se pueda replicar este año nuevamente, porque también para nosotros representa la oportunidad de poder llegar a más personas, poder generarnos esto, más oferta en términos de programa, y, bueno, llegar a una población que para nosotros, como ya decía, de mucho interés, que son mujeres, mujeres emprendedoras, mujeres que además, porque ahí la pregunta, ¿no es cierto?, que tú me decías delante, de dónde, cómo la focalizamos a ellas. Bueno, esas eran justamente mujeres que estaban en las listas de espera. Ah, perfecto, o sea, ahí apuntamos un poco. Entonces, también nos alivia un poco, ¿no es cierto?, esta presión que tenemos de personas que postularon, pero que por una razón muy pequeña no lograron acceder. Entonces, ¿cómo, no es cierto?, o más bien, ¿de dónde sacamos?, suena medio rara la palabra, pero ¿de dónde focalizamos, no es cierto?, las personas, bueno, justamente de aquellas personas que estaban a la espera, no es cierto?, de la oportunidad, y por eso también para nosotros el convenio con CENSE nos viene también, no a nosotros como servicio, pero por supuesto con mayor razón a las personas que están ahí. A las mujeres, a las usuarias. Bueno, director, le agradezco muchísimo el estar hoy con nosotros, se nos pasó volando el programa. Muchas gracias, además que tiene aún varias actividades, viajando ahora a paredones. Así que, mucho éxito, que le vaya muy bien, y muchas gracias por haber estado en este capítulo de hoy, de lo que es perfiles ciudadanos a través de CENSE. Muy contento también, agradecido por la invitación, de verdad, Alejandra, y te felicito por el espacio también, porque nos da la posibilidad de hablar un poquito más en extenso, ¿no es cierto?, de lo que hace el servicio para nosotros siempre, el difundir, el promover nuestra acción va a ser un tema de interés, así que en ese sentido también cuenta conmigo, con el FOSI, para todas aquellas cosas que podamos desarrollar de manera conjunta, que nos dé la posibilidad también de que las personas, finalmente, estén más informadas respecto de lo que hacen los distintos servicios públicos, y particularmente lo que hace el FOSI también. Muchas gracias. Este fue entonces a través de CENSE, Perfiles Ciudadanos. Y eso fue todo por hoy. Alejandra Sánchez nos invita a reencontrarnos, a conversar en una próxima edición de Perfiles Ciudadanos. ¡Gracias!